Clavo mi remo en el agua y en otro remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío Voy con una voz que me ama casi un suspiro Rema, Rema, Rema Rema, Rema, Rema En este río del mundo lo que no expresas va al río Creo que he visto una luz al otro lado del río Yo muy serio voy romando Muy adentro sonrío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama casi un suspiro Rema, Rema, Rema Rema, Rema, Rema Clavo mi remo del agua Llevo tu remo del río Creo que he visto una luz al otro lado del río